H1-11-14 la cancha, la cancha de H1-11-14 ¿A dónde? ¿Qué decías, Paulito? ¿Qué tal la noche del HZ-1, ese? ¿Cómo es? H1-Z-1 Eh, piola Me mataron, pero piola ¿Lo compraste? Lo tengo hace rato Hacelo de vuelta y me mando, boludo Era H1-Z-1, ahora está H1-Z-1, you survive Y el otro de la colega Y King of the Kill The Kill, sí Ah Antes estaba 40 y ahora están los 2.20 de dólares, ¿no? La verdad que me damos a fijar el precio Ahí tenés, nada Antes de comérmelo yo se lo doy a otro Y creo que sí, porque está jugando el arquero Más o menos se la tocó en el arquero y... Puedo estar callado ¿Qué gusto? No, se está moviendo todo, me parece que está bien ¿Kevin? ¿Quién? ¿Quién? Puede tener el micrófono muteado, pero está Bueno, mala suerte Ahí quedamos ganando No, está Kevin, bueno No Uhhh 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 ¡Qué vámonos a hacer la boludées, boluegh! Uhhh No mewará Follys fall Ahí tenés, mirá Mirá, Mirá 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 Ahh Uhhh ¡Eh! Joss de puta busca ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mamadilla para huronen Preparin Preparin huronen Negro de negro Pero no chupame la pija, Mario ¡Mario! ¡Uh! ¡Qué onda! Me tiran con ganas, eh Soy perro, pero ya invocaron todo, boludo No, me dio Ah, pensé que tenía amarillo Ya no Normalmente Kevin controla todos los Centro Estoy en el área No, este no va a decir La única que digo, ahora no va a tirar nada y de repente tira Ahí está, el tuyo, el tuyo ¡Uh! ¡Buena! Me bumió de rodillas No se puso Bueno, no, no era la idea Quería levantarla de pique, pero bueno, va a salir, va a salir ¡Dale Kevin! ¡Pedele una! ¡No! ¿Por qué? Si los arqueros Si los arqueros vos sabés que son coladores, Kevin Le tirabas al arco, se lo comía para mí de arqueros Bueno Bueno, si lo aseguramos, boludo Ok Tiene una pequeña Yo el pase así como lo hice, lo hice sin querer, eso es lo mejor Así que no... Quise tirar un pase por arriba, boludo, y tiré el... Casi me baja a mí, boludo, en la patada ¿Viste? ¿Qué te digo? No te puedo creer, boludo, no puede ser No puede ser, boludo, un puto tiro en el arco Pero, ¿qué pasa ahí, boludo? Y no lo pudo pegar, bueno, en la primera de ellos La primera Skipper Inides No, no, dejan tirar el puto pase, la concha en la lora Ahí está No, no, yo estoy adelantado, pero... Ahora sí Encima ni corner, ni corner, boludo No ¿Qué curo? ¡Penal! ¿Penal? ¡Penal! ¡Penal! ¡Por qué! ¡Penal de Mati! ¡Penal! ¡Yo no te puedo creer! Yo no te puedo creer, boludo Es que basta, no la pechés sin mí Salí, salí, bojón feo de mierda Hijo de puta Gol, vamos Amarilla para bradpig Me cago Concha la lora No lo puedo creer, no lo puedo creer, boludo Vamos a ganar el deseo, quebrarlo a la mierda Ahí está, uy arboludito Lindo camiseta Vamos allá Se trató al chiquiteres Dame la boca Dame la boca Dame la boca Como no se puede jugar, está en realidad todo esto Toma la boca Dame la boca Dato lo maestro Ay que feo Que feo que es Que feo que es Ven Concentrate en el jugado Ahí está, ahí está ¿Quién marcaba adelante? ¿Quién marcaba adelante? Ay que joder Hacen mérito Para ser feo el hijo de puta No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no se va a parar El bebé tiene menos control Que está en verdad Nadie como lo Ah No, no, no Tu vieja en una bailanta Ooooo UUH Era colocada Era colocada Díganle, díganle A mí no se llama boludiniño ¿El boludiniño? ¿El boludiniño? No, no, no Vea No, no, no Golaza Se fue, se fue, se fue, se fue el gol Goool Como el de Begrano Rido Es un capo ese Suena 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 Que gola No Tenia credo Mirá que bien me había a la derecha Va a ser otro No No le gusto me parece el gol Mirá como la tiraron al carajo ¡Artero! ¡Sacále hijo de puta! ¿Que fue esa cosa rana boludo? Ese arquero es un asco boludo Es un asco ese arquero Te confundiste cuando me querías mandar un mensaje a mi seguro Fija Todo el gusto de venir a Comando Marca pero la cláusula de recesión era muy cara ¡Uhh! ¡Dale a meter el hijo de puta! ¡No! Y ahí mirá quien lo hizo, lo hizo un keko, flaco digo A ver, a ver, a ver, técnicamente es mío Tomás Tomás, papá, es mío, ya está, me destrabé la mala leche, ya está Ahora volvieron los goles, Tomás, ¡uh! No, no para de hacer goles, no Era el momento de la mufa, estoy con Carlos Teve, papá El testamento del gol, papá Porque hago un gol y los mato, hago un gol y los mato a los rivales, por eso ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La mufa, eh! ¡Hijo de puta! ¡La mufa! ¡La cara! ¡La cara! Pero es todo bastante común este boludo, las caras acá, cada cara fea hay acá Estamos con él, los mato, hijo de un patano ¡Ah, pero se va a cazar el boludo, es un cabrón! ¡Ahí está! Otra vez se me laggeó, boludo, otra vez Otra vez mis movimientos vinieron retrasados ¡Ahí está! ¡Pegale, Pablo, fues, no me la des a mí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirá, de hecho está laggeado, ustedes están reaccionando y yo vi que recién le pega! ¡Ahí está! ¡Va, Limpio! ¡Sanero, mío! ¡Sanero, mío! ¡Sanero, mío! ¡Ganamos 4-2, boludo! ¡Me hago! ¡Mirá, lo dije, lo dije! ¡Falta uno todavía! ¡Gooooool de... ¡Croqueta! ¡Gol de... ¡Gol de... ¡Gol de... ¡Gol de croqueta! ¡Gol de croqueta! ¡Bien! ¡Gol de croqueta! ¡Mirá, los dos! ¡Y marcan un gol de fútbol para todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estás sin querida la cabeza ¡Je de verdad! ¡Es la primera vez que me... ¡Te duro desde vale menos! ¡Che de verdad es la primera vez que tengo lag en el FIFA! ¡Lag de esa manera! En Club de Frodo nunca tuve este lag yo, boludo A eso me lo recordé al abuelo Simson, boludo. Tanto, ardora! Como ves cuando estabas conté una dieta de 1200 más... Nooo! ¡Es que entonces no tiene nada! Es eso! No hay nada más... En ese ongoing empezó a desistir cuando... clamor a Limpio, pero tu novia puta... Con mi pingos MOLE ya va ah... Esa es casa con el lujo Ay, lástima Uh, es que tardé un segundo más, perdón Aparte jodido, no te olvides, está medio, como te dije recién Ah, lala En cierto momento, recién cuando iba a la patina andaba bien, ahora otra vez ¿Y hasta cuándo la veo? Se viene la pechera Se viene Uhhh, la atajó pa' blanca, porque puede ser pa' blanca ese pelo Espera, la matá Eso de guá, eso de guá no tuvo nada Sí, pero creo que debo ser el único que los movimientos andan tan retrasados No, papá No, el camilón del siglo Sí, igual pará que puede pegarle de vuelta ¡Sacala, cuidado! ¡Sacala, hijo de puta! ¡Ay, ay! ¡Aquí se le ha dado ya! ¡Aquí se le ha dado ya! ¡Aquí se le ha dado ya! ¡Faltas! ¡Tiene libre, juegues! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay nada? ¡Va al centro, va al centro, va al centro! ¡Alá, allá! ¡Yo voy al centro! ¡Ehhh! ¡Dale, otro más! ¡El definitivo, el definitivo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Merca, merca, merca! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Centro! ¡Centro! ¡Centro, acá papá! ¡Centro, acá papá! ¡Adela, ya! ¡Centro! No, pero papá, este hijo de puta, 10 minutos tarde va a ir a buscarla, y se está lagueado de hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchan? ¿Cuánto vas a dar? ¿Cinco más? Vení acá la concha tuya. ¡Alerno! 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 ¡Paname un partido! ¡Cana los partidos, carajo! Bueno, los pibes, hizo un gol, y ya está. Ah, no, perdón. Uy, qué feo que es, hijo de puta, el Ixo. Flexo. Ahora sí. Voy y cuántas interesantes. ¡Inciliación para laせna! Flo